La verdad, el segundo paso creo que ya está dado, bendecidos nos sentimos nosotros por haberse fijado en nosotros para acompañar a los compañeros de la Nación, nos sentimos muy honrados desde la Reina, Don José, Doña, Rosario Esposo, María, por haberse fijado en nosotros, les damos las gracias por haberse fijado, cumplimos con nuestra misión el acta del matrimonio, pero ya está recibida, entonces simbólicamente según se entregan doña, mi reina y familia, la paz del novio y del novio, creo que el respeto que ha existido de antes creo que seguirá con más respeto, entonces esperamos que en algún momento, que sea que necesario, como nosotros estaremos hoy para darles una plática, un consejo, algo, si algo necesitan de nosotros, y después de hoy, nos sentimos a pedirle, probablemente, a nuestro momento, a acompañarnos para que recibieran lo más importante, lo más sagrado, que es el sacramento, es la ilusión de todos los animales y de todas las mujeres, llegar a este momento del matrimonio. Los vecinos estimados que también ustedes también tienen una familia, sus hijos están dando, y qué bueno, ¿no? Nos sentimos bien, y esperamos que no sea la primera amigadura de todos, que convivamos, entonces, aquí está el vecino de los vecinos. Gracias. 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 En este momento, en los cuales ustedes recibieron a Jesús, esperamos que sigan siempre en esta casa, que no nos detengan. Esta es la base. Con ella es un grado del diálogo. Sí, gracias, a él. Ni de las autoridades. Felicidades. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 así para ellos hermoso, hermoso cariño. Y bienvenidos a los aplausos para los besosos en este día que van a vivir sus vidas para siempre. Fuerte, fuerte que se escuchen que estamos en el aire. Hermoso cariño, hermoso cariño. El Dios ha mandado a pedir desgrindadera para ti. Precioso regalo, precioso regalo. Hermoso cariño, hermoso cariño. No puedo avisarlo, y quiero avisarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño. 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 para Jade, con un aplauso para la morrizada ese día a Parajale, en si queridos al cantante de Faustus, ¿verdad? Vamos a ver si ya está lista para vos querés, que vamos a estar muy alegres, vamos a ver este pesado y sencillo, esclavo, esclavo y algo bonito para los escochos, hoy que estamos uniendo sus vidas y échale mi tierra, ¡pá! No sé qué tiene el corazón, no sé qué tiene el corazón, no sé qué tiene el corazón, ¿no es? No sé qué tiene el corazón, no sé qué tiene el corazón que no viene el corazón, pero no sé cómo es el corazón, yo sé, uno que es el corazón que se quemó en el corazón, ¡Gracias! 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 ¡A trabajar eh! de un chile de un 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 los mil felices, por ahí si tienen un temita no tienen que pedirlo, si te dan malo trae se los pucasemos y si no se los catapixemos, y aquí estamos por ahí, hermana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Lo indica? ¡Uno con puro arroz por favor! ¡No como las dos! ¡¿Y pollos?! ¡Este es sólo lo que viene! ¡Pase una vez! ¡Vete a comprar! ¡Cuándo les pasa! ¡Venga, no tiene nada más! ¡Venga, la mesa siempre! ¡Venga, nada más! ¡Venga, no tiene 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 nada más! ¡Nadie me gusta! ¡Y así se termina! ¡ SHAKAHique海uel! No quiero... No puedo. ¿Qué? Ya mi cañon sale. No quiero. No quiero... No quiero. No quiero. ¡Perdón! ¡Gracias! Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, no quiero, me doy de tu vida, porque te quiero, me doy la libertad, porque se vuelve en su voz, tu felicidad. Y aquí se termina, y aquí se termina este amor, no quiero, me doy de tu vida, porque te quiero, me doy la libertad, porque se vuelve en su voz, tu felicidad. Gracias, vamos a ver los aplausos que se ven hoy a mi engano, por los recién pasados de este día, y para Cale, también los de Cale, que ya sabemos si quieren enseñar temitas, y bueno, la hacemos en un día de hoy, estoy contentos, esperamos a que comiencen a aprender sus temas, para saber, para saber que tocar. Sale, ahora los temitas, alcen a las damas, a los caballeros, alcen la manita, y a cantar desde allá, a preguntar qué temitas les gustan. Y si no, pues mientras más, los temitas, está aquí en nuestro repertorio, los deseamos con mucho amor y mucho cariño para todos ustedes. ¡Sale! ¡Gracias! 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 y ahora se te regaló o lo hicieron la luna del mar o lo hicieron la luna del mar o lo hicieron la luna del mar al final por ahí si tienen una complacencia por allá con la saberlo y pasarse la mano y ahí va el maniacha serenata ya esta en puerta sale pues algo para los novios y el novio cuando llegó serenata sale y se llama serenata huastecca y se... ¡Gracias! 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 Me lastima el sol, ¿no? La cámara ¡Gracias! Si quieres le pongo filtro al sol ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡No! Mi amigo Adrián nos acompaña Te viene a huelco Te viene a huelco Y hasta allá no es más donde quiero decir Por mujer Ahora no es cierto, te viene a huelco Pero nos acompañan muy bien Vamos a hacer una entrevista que está aquí Por mujer Como todos ustedes me dicen Vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡La lluvia! ¡La lluvia! ¡Sí! ¡El detergente! ¡Aberto Donald Trump! ¡El Donald Trump! ¡Una torpeta! Por si no lo conoces ¡El hijo de Donald Trump! Ya creció, ya creció Yo fui yo de chiquito, recién tenía cinco años, ya tiene diez. No entiende de los usuarios. ¡Ale, bolsa, 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 señor señor Palabraso! ¿Con hoy? Te vio a conocer a Don Macron. ¿Ya tiene remesco, él? Si ya lo conoce. ¿Quién es de ver, nombre fresco? Creo que ya hemos venido de acuerdo por ahí. ¡Buenos, hermano! ¡A la mesa del menor! ¡Buenos amiguitas que ya nos damos de nobles! ¡Entre! ¡Entre, compadre estos seres! ¡Abraníse! ¿En qué compadrito? ¿En qué viste? ¡¿Cuándo dices?! ¡Buenos amiguitas! ¿A el Jahre el apartado? ¡Muy llame que me de momentsos! ¡Mupén! ¡F court korto! ¡Aquí está compadre! ¡Aquí está compadre! ¡No te voy a quedar! ¡No te voy a quedar! ¡No te voy a quedar! ¡Aquí está compadre! ¡No te voy a quedar! ¡Aquí está compadre! ¡¿Dígamos? ¡Está bien! ¡Es imposible! ¡Ajá la misma vida! ¡Ya se quita el sol! ¡Ya lo está tapando! ¡Guau! ¡Se quita el sol! ¡ blunta venga, ¡enas de! ¡83 ¡a notorias! ¡Que hay un llover! ¡Aquí está compadre! ¡ Israel leا ah! ¡Aquí está compadre! ¡Suscríbete! ¡Ay no te voy a quedar! ¡No te voy a quedar! ¡Eya envío soledad! ¡Se va a quedar! Ahora conmigo, hoy este avionó el mar. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Saludos, señor Tevito, la gente de Puerto Vallarta. ¿Cómo no? Andrés, pues continuamos con más tevitos y con más cerveza de lo que se ve que es bueno. Vamos a continuar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si le atinan, a ver si le atinan. Juan, a ver. No estás tú solo, si no me dijo, ¿verdad? Tres regalos. Ya pasó, pero dicen que ahora, especialmente para la novia. La requisito, complaciendo. Despuésito. A ver por aquí, ¿cuál te viene por aquí? El milagro de tus ojos. La teníamos, la teníamos, pero no creo que se acuerde otra vez. Es que no viene el de la mujer. Se la quedamos a deber. Otra, piense, piense, otra, otra. Solo vino la suplente y esa... Cielo rojo. Sí. Cielo rojo especialmente para que iba a la mesa. ¿Cuál? Y luego nos vamos con algo corridito. El tenampa. Ahora vamos a conocer con Cielo rojo. Desde el Quisco de las Flores, el tenampa. Hasta Cuyatepe. Ahora vamos con la tenita que lleva por nombre Cielo. Cielo rojo. ¿Cuál? El tenampa. ¿Y cuál quiere usted? ¿Cuál? El tenampa. Al corretear, al que se quedó. Sale. ¡Sale! ¡Sale! Agradece. Cielo. Cielo rojo. 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 No es pensando en ti No es pensando en tu noche No es pensando en tu sol No es libre no te acuerdes No es libre no te acuerdes Olvida lo pasado Ya no te acuerdes El día que no me hicieras Olvida lo pasado Ya no te acuerdas Y aquel ángel Mientras Yo estoy dormido Señor, ¿qué vamos? Los dos muy juntos Aún si rompimos Pero no ¿Cuándo es tu amor? 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 Me falta amor Y aunque no sea culpable De aquella triste De aquella triste Se pareció Cuando Yo estoy dormido Vuelve a creer Y vuelve Amor Y sobre la Puedo es tu reloj Que Yo estoy dormido Y yo estoy dormido Y me olvidé De aquella fe Olvida Olvida Lo pasado Y a vos te acuerdes En mi vida Que la hicieron Olvida Lo pasado Y a vos te acuerdes Olvida 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 ¡Gracias! 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 los mariachis son los ambos mis señores que tomas 4, 5, 20 o 30 copas y las canciones te recuerdan tus amores señorita, aquí están pidiendo amor eterno de San Jerónimo para Coyotepec y especialmente para Puebla me caí de la nuca para ellos hasta allá hasta el estado de Puebla y suéltale te lampa y dice así me caí de la nube que andaba como a 20 mil metros de altura por poquito me pierdo la vida y esa fue mi mejor aventura por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura me tapó con su hijo vestido y corriendo a esconderme llevó me colgó todo el cuerpo de pie y la rosada conmigo lloró me preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó no le pude decir nada nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarle a matarle de verdad no olvidar y olvidar que en mi cara me supo engañar ay, 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 mi chiquita, esa doceta de la buena para los que me vengo y los que matan viento me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó me colgó todo el cuerpo de beso y la lazada conmigo lloró me preguntaba que yo le dijera que persona que allá me aventó no le pude decir nada nada solamente pensé en la maldad me subí hasta la nube más alta y tirarle a matarle de verdad y olvidar hace grata perdón y en mi cara me supo engañar vamos a estar ahí, vamos a estar pidiendo amor eterno y ahí vamos a conocerlas ahí para la mesa, por ahí para Mariela, claro que sí, vamos a conocerlas por ahí para la mesa de San Jerónimos claro que sí, por ahí, San Jerónimo de Urepe, claro que sí, por ahí para las ciudades vamos a conocer los temas de María, por ahí estamos invitados a los demás, los demás, por ahí también saludados ahí para don Víctor Martínez, claro que sí y por ahí para, más o menos el teléfono, que sí, los otros serán por ahí él me dijo así, como sé, para él me dijo Oscar, 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 Armando, Armando, Armando vamos a hacer felicidades para ellos, como sé por ahí ahora sí que don Armando, este es el padrino, como va a ser este el enviado del amigazo Víctor como sé por ahí ah, a medias, a bichas bueno, todos para los padrinos, algo que sí por ahí felicidades, felicidades para ellos, gracias, gracias gracias, gracias a ellos ahí para el amigazo Oscar, Oscar, muy bien para el amigazo Oscar y para el ingeniero Víctor, claro que sí felicidades para ellos, felicidades para ellos gracias a ellos, el Tenampa aquí está trabajando con ustedes vamos a complacer por ahí con el temazo de amor eterno claro que sí por ahí, complaciendo ahí a San Jerónimo, vámonos ¡Suscríbete! 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 para el amigazo Víctor Martínez Barrera y para el amigazo Armando Pérez vamos a hacer felicidades a ellos, felicidades para el como y esposa por ahí familia vamos a complacernos un temazo por ahí que nos estamos solicitando ahí para esto que se le dice así amor eterno hecha de tanampa ¡Vámonos! Especialmente para los esposados de esta tarde y que se escuche ese aplauso que nos parece ются tan prisas al gritó todos que lloran en silencio por tu amor en tu juicias con tu ilusión de amor y aunque este prédito por tu amor Conmigo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ella llena Prefiero estar dormida que despierta Que canto que me duele que tu sueño Oh, lo quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubiera Cerrado nunca de estar mirándonos Amor eterno, el inolvidable Arde hoy, traigo, estarás con ella Para seguir amando Y el aplauso para un segundo cantante Por aquí ya salió, compadre Para su esposa, verdad, con mucho amor No he sufrido tanto por su ausencia Desde ser y hasta hoy no soy En tu cuerpo, mi tranquilidad, mi conciencia Se lo pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad de hoy, viviendo La misma soledad de tus amigos Tú eres el amor del cual yo tengo El más lindo recuerdo de puerto escondido Como quisiera, ay, que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubiera Cerrado nunca, cerrado nunca y estar mirándonos Amor eterno, en lo inolvidable Tarde o temprano, estaré contigo Para seguir amándonos Amor eterno, en lo inolvidable Amor eterno, en lo inolvidable Lalalalalalalalalalalalalala Amor eterno, en lo inolvidable Y una vez más El aplauso para los esposados Que hoy unen sus vidas para siempre Y este amor eterno infinito Y ay que hoy te va a hacer como no Y nos vamos por otro que por aquí ya llegó el recadito